Así te recibes que se siente, que le den gracias a tu papá Te juro porque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Te abrimos de la gente, de cariño al mundo, y te golando el de Italia hasta hoy A mí sí lo van a ver, pero cuando va a traer, para una vez más grande que te dé